En tal materia les cuento que hasta nuestra redacción llegó la resolución definitiva del divorcio entre Vicente Fernández Jr. y su ex esposa Karina Ortegón que se estipuló en dicho documento. Nosotros lo desmenuzamos de primera mano. Hasta nuestra redacción llegó la sentencia de divorcio definitiva entre Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón. En dichos documentos, expedidos el día 25 de septiembre del año en curso en Zapopan, Jalisco, se encuentra estipulada la sentencia definitiva sobre el divorcio necesario promovido por el cantante. En una de las páginas se destaca que la demandada Karina Ortegón fue juzgada en rebeldía debido a que no compareció a producir contestación a la demanda instaurada en su contra. El matrimonio que se llevó a cabo el día 12 de agosto del 2017 se estableció su régimen patrimonial bajo el desaparición de bienes. En conjunto con elementos de prueba y convicción desahogados, en el procedimiento se llegó a la siguiente conclusión. Disolver el vínculo matrimonial sin causa. Ninguna de las dos partes debe pagar hacia uno o hacia el otro los gastos y costas que se hayan generado durante el proceso legal. Debido a que no se encontraron culpables, se declara disuelto el matrimonio celebrado entre Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón, sin que se realice pronunciamiento alguno en relación a la liquidación del régimen económico, debido a que se casaron bajo el régimen de separación de bienes y la demandada fue juzgada en rebeldía. Así lo resolvió y firma la abogada Mayra Nayeli Cervantes Gutiérrez, pues a segundo de lo familiar del primer partido judicial del Estado de Jalisco. O sea, sin que Karina, entiendo, a ver, y pregunto, sin que Karina Ortegón haya ido a firmar, ya están divorciados. Claro, porque ella hizo caso omiso de esto y no se requería de una notificación, se hizo pública nada más esta resolución, cuando disolvieron pues el matrimonio. Y amigos, nosotros tenemos en exclusiva estos papelitos, que me encanta cuando los documentos hablan. Estos documentos que hablan, vean ustedes lo que va a aparecer en pantalla, de cuando el señor Vicente Fernández, hijo, da esta iniciativa de divorcio y emplaza a Karina Ortegón. Esto lo hace él un 12 de febrero de este año. 17, ¿no? No, el 17 de febrero, cinco días después, es cuando Karina Ortegón es notificada. Y aparece aquí, más adelante lo veremos con más detalle. 12 horas, con 40 minutos, el día 17. Es cuando ella es notificada y firma al actuario de ser de notificación. Y no solamente firma, entrega documentos al actuario. ¿Qué me dice a mí esto? Dos cosas interesantes. Entonces, en efecto, se confirma que el señor, y es el señor y no ella, quien pide el divorcio. La segunda, Karina Ortegón, desde el 17 de febrero de este año, estaba notificada de esta decisión. Es decir, que cuando ella da declaraciones a otros medios, lo hizo a sabiendas de esto. Como Aileen, Mújica, la tuvimos ayer. Entonces, a esto vamos, a que es un... Se llama divorcio necesario. Necesario. Necesario, ¿no? Cuando no necesitas, pues, si la otra parte... Yo creo que algo que facilitó también mucho... La que sabe, sabe. Algo que facilitó mucho todo esto fue que estén con bienes separados. No había hijos, bienes separados. Y el importante, lo que viene siguiéndose es una demanda civil por el tema de la sociedad del spa. No tiene que ver con el divorcio. Sí, porque... Y la denuncia también por violencia interpuesta por ella no tiene que ver con el divorcio. Ellos seguirán sus procesos legales en disolución de matrimonio. O sea, a ver, ella lo demandó a Vicente de que la golpeaba, ¿no? Según esto. Exacto. Ella denunció violencia y también situación con su hija. Situación de tocamientos indebidos o faltas al puro. Eso me parece tremendo. Es algo que no menta, no me lo puedo explicar. Sí, es que... O sea, yo tengo muchas dudas y te... Porque no lo puedo entender. O sea, no creo que Vicente sea capaz. Eso creo hecho. Claro, creo. Pero yo tampoco soy un juez ni nada. Y si es lo más sucio y lo más bajo, hablar de ese tipo de cosas. Muy cierto. Ojalá no sea cierto. Y bueno, como medios, pues simplemente vamos siguiendo el proceso legal. Pero hasta ahorita Karina Ortegón ha mentido, ¿eh? Con esta notificación que yo conseguí, que nadie me dio, estamos viendo que ella estaba muy clara de que había sido notificada desde el 17 de febrero. Pero que ella dijo que no, ¿o qué? Ella dice, le dice a Eli Mújica, quien da a conocer esta información, que el señor no le quiere dar el divorcio porque le está pidiendo una pensión millonaria de más de 500 mil pesos, ¿se acuerdan? Ella ya estaba notificada de esto, cuando dijo esa versión. ¿Y qué pasa con él? Ahora, ¿tenían este spa juntos? ¿Era también lo que le habían mencionado? Tienen el spa en un 10% él, en un 90% ella, tanto de obligaciones como de beneficios. Y es un proceso que sigue. Ok. Ah, ok. Bueno, pues ya están divorciados estos niños. Eso sí.